Ya desde 1536 se le conocía al pequeño poblado a las orillas de la cuenta del río Churuteca, hoy en día el centro histórico, pero el peculiar nombre de Tegucigalpa es con la llegada de los españoles a la región en busca de minerales que se reconoce el 29 de septiembre de 1578 como el día que marca su fundación bajo el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. Tres siglos después, el 30 de octubre de 1880, se convierte en la capital del país durante la presidencia de Marco Aurelio Soto. Durante la corta existencia de la construcción política de la República Federal de Centroamérica entre 1824 y 1839, Tegucigalpa fue declarada un distrito federal y capital de los entonces unidos en una sola nación, los estados de El Salvador, Guatemala y Honduras. Después de este fallido intento de preservar una república centroamericana, Honduras regresa a ser un país individual e independiente y el 30 de enero de 1937 se reforma el artículo 179 de la Constitución de Honduras de 1936 bajo el decreto número 53 y se establece a Tegucigalpa y Comayabuela como el distrito central. En sus inicios fue poblada por un grupo de españoles que buscaban vetas de plata en el lugar cerca de 1560. Posteriormente, con el crecimiento del poblado minero, se le conoció con el nombre de Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia, el 29 de septiembre de 1578, sobre un antiguo poblado indígena existente. En esa época, el área de Tegucigalpa era un centro de actividad minera donde se extraía especialmente plata y oro. El primer alcalde de Tegucigalpa, Juan de la Cueva, nunca se imaginó que aquella encantadora y pintoresca ciudad se convertiría años más tarde en la zona más importante de Honduras, funcionando en las principales oficinas del estado. No se tiene una fecha de creación exacta, lo que se tiene es la referencia más antigua con relación al sitio que hoy ocupa Tegucigalpa. Esta data del año 1578, siendo el 29 de septiembre el día del santo patrón de San Miguel Arcángel. Esto quiere decir que Tegucigalpa puede ser más antigua de lo que pensamos. Suscríbete al canal para que juntos aprendamos más acerca de la historia de nuestra Tegucigalpa antigua.